Sin mis paredes hablar te dirían lo que siento Cuando acostado en mi cama viajas en mis pensamientos Sin mis paredes hablar te contarán de mi vida Que no significa nada si no es contigo compartida Sin mis paredes hablar te dirían que luna llena Aullo como los lobos para así aliviar mis penas Sin mis paredes hablaran no habrían dudas inconscientes Creías todo lo que dicen pues mis paredes no mienten Sin mis paredes hablar te contarán de aquel tiempo En el que un roce de labios da la bienvenida a un beso Pero cuando ellas no hablan y yo tampoco me entrego Tengo que escribir canciones para tener ilusiones Y decirte que te quiero Siempre te estoy con abrazos Que nuestros cuerpos se vieron Yo muy lento y tú no tanto Que los primeros de enero No comienzan nuestros años En tu soledad de mi vida Yo por siempre te acompaño Sin mis paredes hablar te dirían lo que siento Pero ya ves que no vas a hablar Y yo simplemente No me atrevo No me atrevo Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina